Ella me dio su mano cuando te fuiste de mi lado Y ahora pretendes encontrar el mismo nido que tiraste hasta el olvido No, 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 no siento por ti pero ya no más No vas a encontrar el mismo tonto que dejaste aquí Y estoy ni puerto a ser feliz y tengo el corazón abierto Esperando que el amor llegue hasta mí Por favor señora no se me ofendan No de precio su amor compresta Es usted muy bella, es usted perfecta Pero entienda que yo busco otra senda Un amor temprano color a fresa Por favor señora no se me ofenda No la puedo querer como a ella Una flor artificial, así asusten Fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función Quien sería yo Un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda Lo de precioso amor compresta Yo se lo agradezco Yo se lo agradezco pero que pena No se lo agradezco pero que no se me ofenda Y no se me ofenda Y en la arena del mar Y en la arena del mar te calque Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pido entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás este es solo el comienzo De este infierno de amor que es de mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuando más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me re de tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir Si tú no estás Será que me has saltado el corazón Será que estás dañino tanto amor ¡Vos a Colombia! Digo cosa te miro tal vez Hablo dormido Como soy tu nombre despierto Pero vos sin tener motivos En la arena del mar te calque Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Como no darte mi amor si ya te di mi vida Como callar tu nombre Si el corazón me lo tinta Como no saciar mi sed Si eres agua que aviva El mar de mis pasiones Para librar mis emociones Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo ¿Cómo no sentir calor? Si tu amor encendido Me arroba con su manto Si acaso siento frío ¿Cómo no sentirme así? Si cada vez te veo Más linda como a nadie Vendida de deseo Así eres tú en mi vida Mi única salida La que me cura cuando estoy herido La que me guía cuando estoy perdido Así eres tú en mi vida Mi única salida Soy como un niño Si estoy en sus brazos Hasta me duermo si le abrazo Suena todo tuyo Fue solo tuyo ¡Besalo! Si te quieres Tira el chance A breve Que lo que estoy pidiendo, que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras, como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí me faltan requisitos Para romper el hechizo, entrar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mí me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso, subido en tus sueños Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no ves el cuento Y juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorada, no termina tu juego Yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le cita, cuando te besa la boca Y yo sé que te va a doler Como me he estado viendo ahora, que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Te fuiste con aquel que era todo lo que yo me dejaste salir Y no te voy a comprender Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Madre de los ruidos Y yo sé que te va a doler Te equivocaste a elegir Tú te vas a arrepentir Y así no puedo vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque el día más no debe durarme para siempre Sígueme Sígueme Muchas gracias Enrico Colombia 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 Colombia